Ucrania afirmó haber abatido una decena de drones rusos lanzados contra Kiev. Según la administración militar de la capital ucraniana, grupos de drones explosivos de fabricación iraní penetraron el espacio aéreo de la ciudad procedentes de distintas direcciones. Restos de los aparatos cayeron en tres distritos, sin causar muertos ni heridos. Me desperté por la noche por el ruido de las explosiones. Y era bastante lejano, pero justo cuando se calmó, escuché el sonido característico de un dron que se acercaba. Por otra parte, varios ataques rusos con drones causaron daños significativos en las infraestructuras portuarias de Ucrania en el Danubio, cruciales para la exportación de cereales. Las autoridades ucranianas, que dan muy poca información y no permiten el acceso a estos puertos por ser estratégicos, no dijeron claramente qué lugares se vieron afectados. Pero el fiscal general afirmó que los ataques dañaron un elevador, varios hilos de cereales, tanques de terminales de carga, depósitos y locales administrativos. Dos pequeños puertos fronterizos con Rumania en la región de Odessa se han convertido en la principal ruta de salida para los productos agrícolas ucranianos desde que Rusia puso fin en julio al acuerdo que permitía a Kiev exportar su cereal especial a guerra.